La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el viernes a Perú por violar el derecho a un medio ambiente sano de los habitantes de la ciudad minera La Oroya. El Tribunal culpó al Estado peruano por la violación a los derechos al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de las 80 víctimas del caso, en referencia a las familias demandantes. La Oroya, ubicada a unos 3.750 metros sobre el nivel del mar, fue catalogada en 2006 como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo por la fundición de metales pesados. La metalurgia fue el motor de la economía de esta ciudad de 20.000 habitantes, pero también enfermó a muchos de ellos, según los demandantes que acudieron a la justicia continental en 2006 asesorados por algunas ONGs. La fundición de La Oroya comenzó el 23 de noviembre de 1922 y a lo largo de los años fue operada por varias empresas, entre ellas las estadounidenses Cerro de Pasco y Doe Run, e incluso llegó a ser estatizada, pero después volvió a ser privatizada. En 2013, casi todos los niños menores de 12 años en La Oroya tenían niveles elevados de plomo en la sangre.